Hola. 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 Oye, ¿cómo las dejó salir tu mamá? Uy, es que resulta que nos retó tanto que después le empezó a duelen la cabeza y se acostó. Tu mamá es más loca, la reta a usted y le duele la cabeza a ella. No, lo que pasa es que además vino el viejo neurótico Losmeyer a ser atado contra nosotras en mi hamaca. Hijo de la casa y quedó chocoso. Usted sabe que ahora se lo pasan metido en la ostería haciendo sus reuniones. ¿Has visto ese barzú de la forestal? Uno así como bien taquilla. Sí, ese mismo, fue a pintar monos recién ahí al cuartel de bomberos. Sí, nos trató de giles casi. ¿A nosotros? Usted lo entiende. Ay, losmeyer. ¿Vienen a talar el bosque más y encima uno tiene que aguantar que los dos estén pésimos? No, ¿y para qué hablar de la ordinaria de la Gabriela? Sí, miro. Aparte de don Ignacio, que es mi ídolo, losmeyer son francamente insufribles. Ay, todos los de la forestal valen calla. Sí. Qué ganas de darle un sumerecido. Pero ya no se me ocurre que cierren. No, 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 no. Aquí en mi ventana vi la llosa del amor, llenando de ternura esta tierra bajo el sol. Escucha, por favor, la tierra pide amor. Escucha, por favor, el verde es su color. La tierra es nuestra madre, la tenemos que cuidar. Amándola en el bosque y bañándola en el mar. Escucha, por favor, la tierra pide amor. Escucha, por favor, el verde es su color. Amándola en el bosque y bañándola en el bosque y bañándola en el bosque. ¡Alo, alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! Oro verde. Su cuidado flaco te van a confundir con palo gallinero. ¡Ay, no me cargas las gallinas! Son tan estúpidas las pobres. ¡Tallo! ¡Tallo! Ten cuidado porque si la señora Chepita Pequilla es capaz de sacarte a balazo de aquí. Cuidado con las gallinas. ¿Y da a resultar esta cuestión? Sí, ¿cómo no va a resultar? Si el tipo de la forestal mayor le tiene pavor a las gallinas. ¡Ya! ¡Cuidado! ¡No! ¡Feliz! 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 Pero qué sorpresa, por supuesto que sí, adelante ¿Cómo te has sentido? Muy bien, ya dentro de muy poco voy a reincorporarme a mis actividades Ah, me alegro Por favor, toma asiento Gracias Ignacio, nunca me imaginé que fueras capaz de hacer una cosa así ¿A qué te refieres? Me refiero a que no puedo entender cómo pudiste arriesgarte tanto Pero, ¿si fue un accident? No, no Eso fue más que un accidente, Ignacio ¿Sabes? Te puedo hacer una confesión Desde que llegaste no has dejado a sorprenderme Me desconciertas absolutamente Primero frenas el proyecto de Agustín Que también es tu proyecto Exactamente Después rechazas la posibilidad de llevar a cabo tu propio proyecto de ecoturismo Y ahora de nuevo te pones en contra de Agustín ¿Qué es lo que pretendes con todo esto, tú? Ya ¿Qué es lo que se hace? ¿Y? ¿Te fijaste? Si el enemigo está en su pieza, todavía no vuelve ¿Qué? ¿Oye? ¿Y cómo va a entrar? La cargola se puede conseguir las llaves de todas las piezas, así que ella no va a abrir Ay, no, sí que no, Anita Si la señora Helga me pilla, me puede echar Bueno, entonces tú te quedas de la recepción ¿Ah? Y nosotros la hacemos Ya, bueno Pero, ¿yo, yo, yo qué tengo que hacer? Tú con el Nico van a agarrar esa escalera para que nosotros podamos bajar del segundo piso Ah, no No, yo no me voy a hacer eso ¿Qué? ¿Cómo que no? No, porque siempre me toca hacer lo menos importante, bonita Ay, Alejandra Esto es muy importante, pues Es igual que secundario que lo que me tocó hacer en la película y en Jesucristo a superestrella, no pienso Mira, mira, entiende Si tú no nos llegas a poner la escalera, a nosotros nos agarran con gallinas y todo ¿Te das cuenta? ¡Alonso! Don Mariano, ¿cómo estás? Bien Qué sorpresa Qué bueno que te encuentro Ah, ya sé, ¿quiere bajar en balsa? No, no Vengo a hablar contigo de la Antonia ¿Qué le pasó a él? No, no Por ahora no ¿Cómo no lo entiendo? Alonso, mira Yo no quiero que a la Antonia le pase algo malo Antonia está corriendo un grave peligro Tengo muchas razones para hacer lo que hago, Natalia La primera de todas es el bosque Entonces, ¿por qué no aceptas la condición de doña Leonor para hacer tu proyecto? Porque tú sabes perfectamente que no vine a los robles solo para defender el medio ambiente Ignacio, aunque tú hagas todo esto por una mujer Yo igual no lo entiendo Me extraña que tú no lo entiendas, Natalia Tú eres capaz de esconder una relación, ¿no? Bueno, ¿por qué lo haces? Por amor, me imagino Bueno, pero yo no perjudico a nadie con eso En cambio, tú sí estás perjudicando a más de una persona Lo que yo pretendo hacer es algo mucho más importante que un simple negocio, Natalia Pero no sé si tú seas capaz de entender eso Tienes razón, no puedo entenderlo Y no creo que llegue a entenderlo tampoco ¡Pase! ¡Más de amargo, don Ignacio! Gracias Bueno Te dejo Que te sientas mejor Bien, que estés bien, Natalia Esa mujer es más fría que una barra de hielo, Teo Estoy muy contento de que tú seas el novio de la Antonia No, es que yo te conozco Además, yo sé que te preocupas por ella Don Mariano, usted sabe que yo estoy enamorado de su hija Por eso mismo Yo no quiero que ella siga metida en este asunto de las protestas contra la forestal Meyer ¿Pero por qué? Pero mira lo que le acaba de pasar a Ignacio Meyer Usted sabe que yo no voy a dejar que le pase nada mal Pero ella es grande, sabe cuidarse sola Entiéndeme lo que te estoy diciendo, por favor, Alonso Tú eres hombre, pero ella es una niñita, es frágil ¿Y tú crees que los de la forestal Meyer se van a quedar de brazos cruzados Mientras la niñita sigue organizando al pueblo en contra de ellos? Yo sé de qué te estoy hablando Hola, Gerardo Hola Oye, ¿puedes ir abajo y ver si está todo ok? Sí, sí Hola, Kenita Hola Oye, ¿puedes ir a la cocina a revisar si está todo listo? Ya Gracias Espérate De hecho seguro que es insoportable la forestal Meyer Por lo menos con la llave, vamos Tendrán 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 Carola, tú por favor ande a vigilar abajo, ya Ya, por favor Mira, mira, sé que si no me van a echar Ya, no olvides Fue el propio Agustín Meyer a mi casa a quejarse, ¿se da cuenta? Pero por el asunto de Santiago Claro, pues Porque otra cosa va a ser, padrecito Mis niñitas fueron las cabecillas de ese tremendo escándalo que se produjo en la forestal Meyer de Santiago Isabel, ¿tú no has pensado por qué protestan las niñitas? Bueno, yo... Yo tengo entendido que es en contra de la tabla del bosque, ¿no? ¿Y no te parece una causa justa? Ay, padrecito, ¿por qué me haces esa pregunta a mí? Bueno, lo que te estoy tratando de decir es que tus chiquillas son unas idealistas, Isabel Ay, ¿y por eso hacen tanta tontera? Bueno, dime, pero dime una cosa Cuando tú, cuando tú tenías la edad de ellas Nunca luchaste por una causa que te pareciera justa Nunca Yo sí lo hice y me siento orgulloso de eso Ay, pero cuidado, tonto Ay, perdona, es que está un poco desconcentrado Ya, yo voy a firmar la escalera mejor Ya, ya Alejandra ¿Nunca te habían dicho que tú eres espectacular? Sí, ¿por qué? Porque... Porque estás muy rica Ay, ¿qué te pasa, tonto? Es que solamente tenía que decírtelo, eso es todo Ya ¿Tienes alguna otra cosita que decirte? No, por un momento no Ya, entonces quédate callado y ayúda a firmar la escalera, por favor Bueno ¿Qué pasó? ¿No te ves el tonto conmigo, Nico? No sé de qué estaba hablando, les hemejado ¿Qué hizo ahora? ¿Te resté, Nicolás? Cuando el viejo de la forestal ve a estas gallinas Va a ser la peor pesadilla de su vida El grupo ecológico de los Robles Jamás dejará de combatir a los depredadores ¿Un cortafuego está hablando en serio, don Diego? Claro que sí ¿Se imaginan? Al fin vamos a poder hacer el cortafuego La forestal Meyer se va a encargar de poner todo a la mano de obra que haga falta Ah, bueno, esperemos que no haya un problema con los leñadores, sí ¿Por qué dice eso, padre? Lo que pasa es que los últimos encuentros entre la gente del pueblo y los leñadores No han sido las mejores que llegamos Ellos siempre están armando peleas Pero no se preocupe, Capitán Durán Esta vez va a ser diferente Sí, yo creo que es una actividad ideal para crear un ambiente de camaradería Entonces, acepta nuestra ayuda, ¿no? Sí, nosotros por un cortafuego hacemos cualquier cosa, don Gustavo Qué bueno que te encuentro, tío, necesitaba hablar contigo Si vienes a hablarme del tipo del rafting, preferiría que no lo hicieras Creo que fuiste bastante injusto con él No voy a permitir que te involucres con esa clase de gente Yo no te estoy pidiendo permiso Gabriela, escúchame Ese tipo se opone a mi proyecto de la tala Bueno, sí, pero yo no tengo nada que ver con eso Tú no, que no, tú trabajas para la Forestal Meyer Pero yo soy capaz de separar las cosas Pero yo no, pues Bueno, entonces, si tú quieres que yo siga trabajando en la empresa, tienes que aprender a respetarme Gabriela, espérame Yo no voy a permitir que se metan en mi vida, tío Gabriela, ¿no te das cuenta que todo lo que yo estoy haciendo es por ti y es por tu bien? Muchas gracias, pero yo no lo necesito Gabriela, yo te quiero mucho, de verdad Yo podría soportarlo todo, menos que tú te enojes conmigo Bueno, entonces trata de aceptar mi amistad con Cristóbal Está bien, voy a tratar de hacerlo Gracias, tío Bueno, porque tengo N ganas de ver a las torres Parece que anda bien esa cosa, ¿eh? Sí, anda bien, pero estoy un poco preocupado ¿Por qué? Después te digo Vamos, todos adelante Izquierda, adelante Izquierda, adelante Vente, atrás Vente, adelante Ya, Luz, cárgate tú Sí Vente, adelante Hola Hola ¿Estás ocupado? No, para ti no Vente, Dios ¿Por qué dices eso? Porque hace tiempo que no te acuerdas de mí para nada Sí, es que he estado muy ocupado en este tiempo ¿De qué? En serio Oye, ¿qué pasó? No, ahora no puedo, es que salí sin permiso Mañana tengo el día libre Hacemoslo juntos Ayúdame, tío Voy a bajar en un ratito No, 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 don Ignacio Ayúdame, hombre, ayúdame No, es demasiado pronto para que se levante, pues, don Ignacio Ayúdame, te estoy diciendo Ya, pero pon el brazo firma, firma Eso, ya Un, dos, tres Ahí está No me afirmes de acá, hombre Nacho, por Dios, ¿qué estás haciendo? Te hago cuento lo inmediatamente Sí, doña León Uy, usted tiene que reposar y guardar cama como le dijo el médico, ¿escuchó? Mamá, pero es que esto es ridículo, pues Teo, avíseme si trata otra vez de levantarse Muy bien, doña León Ay, un achito Ah Prométame que se va a quedar en la cama Hasta que se rompere, ¿eh? Ay, así, mamá, se lo prometo Esto es un verdadero milagro Es la primera vez en la vida que me hace caso Vamos a tener que celebrarlo ¿Antonio? Mira, me gustaría pedirte un favor muy especial Dime Bueno, a lo mejor esto te va a parecer un poco extraño Pero quisiera que no siguieras protestando contra la tala del bosque ¿Por qué? Bueno, porque... Porque puede ser muy peligroso, Antonia Pero, Alonso, yo no estoy sola en esto Está... Está don Ignacio Meyer Está el padre Felipe Está la Anita con sus amigos Está Cristóbal Estás tú también Sí, está bien Sí, está bien Yo, yo sé Siéntate Antonia Esto se está poniendo muy peligroso Sí, yo te agradezco mucho que te preocupes con mí, Alonso Pero no me puedes pedir algo así Yo no puedo dejar de luchar por el bosque Bueno, ya, está bien Está bien Entonces prométeme una cosa ¿Qué? Que te vas a cuidar mucho Te lo prometo Las llaves de la habitación 13, por favor Las llaves, por favor ¿Qué llaves? Las de mi habitación ¿De tres? Claro Gracias De nada Que le vaya bien Gracias ¿Puede ser? ¿Están estos bichos aquí? ¿Me están mirando? Sáquenlo de aquí Sáquenlo de aquí ¡Ayúdenme! Fuera, fuera, fuera ¡Sáquenlo de aquí! Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera ¿Qué? Sáquenlo de aquí ¿Está ganando? Ya, ya, ya Venga para acá Tranquilita, tranquilita Sí, pasa la cabeza Ahí está Muy bien No se preocupe Señor Báez, allá las gallinas deben estar en la caja. Lléveselas de aquí, no las quiero cerca. Tranquilo, si ya pasó. Si hay algo que no soporto, son esos bichos, ¿qué pasó? Ay, pero por favor, Gustavo, si las gallinas no hacen nada. Ah, ¿no? Cuando era chico una gallina me picó en la cabeza. Tengo un terror incontrolable. Mire, es muy raro porque... O sea, aquí al lado hay un gallinero que está abajo. Y no sé, por ahora la ventana está abierta, a lo mejor volaron. Es muy raro. Sí, además son trepadoras. Sí, como una verdadera. Por estas cosas, por estas cosas yo detesto, detesto el campo. Bien. Bueno, no se preocupe, esto no se volverá a repetir. Si se repite, no vuelvo nunca más a este lugar, se lo aseguro. Vamos, qué dinero es. No puede ser que alguien le tenga suerte una gallinita. Oye, si yo lo diría, me hubiera ocupado para la película del Mateo. Y la película feria es llamada La venganza de las gallinas. ¿No son sentidas? No, y lo mejor es que grita casi tan bien como la Yanet. Oye, hagámosle eso mismo a la Gabriela, me... No, a mí el que peor me cae es el viejo, el Agustín. Ay, no, no. Yo encuentro que todos los leñadores son una vez. No, yo encuentro que el peor de todo es el tal Guzmán ese. Claro. Pero, ¿habrá alguien buena onda en su toque? No. Mira, aparte del ingeniero, son todos unos barzúos. Lamento tanto lo que sucedió, don Agustín. No se preocupe, hombre, Gustavo, es de lo más exagerado que hay. Pero le aseguro que esto no se volverá a repetir, don Agustín. Me siento, por favor. Gracias. ¿Le ofrezco algo para almorzar? No, 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 está todo muy bien así, ¿sabes? Yo venía porque quería pedirle un favor muy especial. No, claro. Lo que usted quiere. Sí, además se trata de Cristóbal Lozandón, el dueño de la empresa de rafting. Lo conozco. Sí, bueno, ese tipo ha estado acercándose demasiado a mi sobrina Gabriela. Y usted sabe que él es uno de los principales opositores al proyecto de la tala. ¿Qué quiere que haga? Ay, un trabajito muy especial. A ver, muchachos, acérquense todos acá. Agarra ahí, Roberto. ¿Don Diego quiere decirle algunas palabritas? Arriba, don Diego. No, 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 exagere, Guzmán. Vamos, por favor, no se preocupe. Bueno. Atención. La Forestal Meyer está implementando una campaña para mejorar su imagen frente a la gente del pueblo de Los Robles. Y me ha pedido que colaboremos con la comunidad. Oiga, disculpe, don Diego, pero la gente aquí a nosotros no nos puede ni en pintura. Claro, claro, también. Tenemos que buscar la forma de entendernos con ellos. Con todo respeto, don Diego, pero la gente en los roles harto fregada. Sí. Bueno, que ustedes se la han buscado también. Así es. A ver, a ver, a ver, a ver, silencio, Nelson. Parecen cabros chicos, escuela primaria, hombre. Lo que vamos a hacer es ayudar a los bomberos a crear un cortafuegos. Don Diego no ha terminado tu oída. Ellos necesitan nuestra ayuda y experiencia y se la vamos a dar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, 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 ya. Arreglimos los crachos, reglimos los crachos. Vamos a llevar, vamos a llevar. ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Silencio! No es posible que nosotros trabajemos con los apestosos de la Forrestalmeyer. Estoy de acuerdo, eso es Calle Valenongo. Ustedes tienen que tener en cuenta, muchachos, Porque don Diego nos ha prestado toda su colaboración para que por fin nosotros podamos hacer un cortafuego, hombre. ¿Y desde cuándo don Diego Valenzuela está tan colaborador, papá? Cuénteme. Sí, por la... ¡Para entender! ¡Tos chiquillos de porquería, Alfredo! Pero ¿cuándo van a entender que es por una buena causa, hombre? Pero cálmate, pues. Muchachos, quiero que entiendan. Dense cuenta que esta es la temporada donde existe más alta probabilidad que haya un incendio forestal. Y si nos ayudan ahora a hacer un cortafuego va a ser de gran utilidad, pero para nosotros, para la comunidad. Pero lo podemos hacer nosotros solos, padre. No hay nada más que decir. Muchachos, ustedes deciden. Acabo de hablar con la agencia para reservar pasajes para hoy, Natalia. Nos vamos. ¿Y cuándo lo decidió, Cuchón? Hoy en la mañana no tiene sentido que nos quedemos aquí. Hablé con Gustavo, él se queda. Te mando saludos. Gracias. Discúlpame, Agustín, pero yo no me quiero ir todavía. ¿Pero qué sentido tiene que te quedes aquí, Bernie? Bueno, me voy a quedar descansando. Los lifting te dejan lo más estresada que hay. Haz lo que quieras. Con Natalia tenemos muchas cosas que hacen en Santiago. ¡Mateo, Mateo, apaga eso, por favor! ¿Nos podemos seguir viendo? Oye, y ese que fue su propio hermano el que dio la orden, ¿eh? Sí, oye, yo no puedo entender cómo dos hermanos pueden ser enemigos así. No, ya al parecer no se van a entender nunca. En todo caso, yo siempre voy a estar al lado de Ignacio. Yo también. Sí, parece que ese flaco tiene power, ¿ah? Oye, pues es un hombre maravilloso. Tú sabes que es lo más inteligente, que es algo hermoso. Ha viajado por todas partes. Es un personaje. Antonia. ¿Qué? Antonia, qué buena idea. ¿Qué cosa? Mira, que él, o sea, él podría ser el personaje de una novela. Imagínate, imagínate. Si es que él ha viajado por todo el mundo, tiene que tener, tiene que tener pero muchas historias. Él. Sí, y muchas mujeres también. Ay, Mateo, si no todos los hombres son como tú. Oye, pero mi amor, ¿usted cree que una persona con esa pinta que tiene ese vejete, las mujeres se vuelven locas, se derriten por él? Sí, sí, es verdad. ¿Sí? Mira, mira, imagínate, la novela. Las historias de amor de un aventurero. Bueno. ¿Qué te parece? ¿Qué cosa? ¿Lo de la novela? Eh, no sé, no sé qué me parece, fíjate. Janet. Hola. Gabriela. ¿Qué pasó? ¿Estás esperando alguien más? Eh, pasa, pasa. Pásale. No cierra, no cierra, no cierra. Yo llegué. Hola. Disculpa, no sabía que estabas ocupado. No, no te preocupes. No, parece que yo llegué en un mal momento No, no, pero pasen, pasen, siéntense Traje algunas cosas para el almuerzo Bueno Sí, parece que definitivamente le está sobrándose No, no seas tanta, ¿qué vas a almorzar con nosotros? No, no, por favor, no te preocupes Yo debía avisarte que ven Que lo pasen bien Yo me debería haber ido No, por favor, no Cristóbal, ¿hay algo entre la Gabriela Meyer y tú? Nada, somos amigos, súper buenos amigos de hace tiempo Me estás mintiendo No, ya no Bueno, veamos, ¿qué trajiste para almorzar? A ver A ver, acérquense, don Diego le va a dar instrucciones Ustedes también, pues Disculpe, papá, nosotros sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer A ver, aclaremos Bueno, yo Don Diego, yo creo que sería bueno que armáramos escuadrillas, ¿no le parece? Sí, me parece bien Yo me hago cargo, don Diego Ya, acompáñenme ustedes También pienso que sería bueno que no tuviéramos ningún tipo de enfrentamiento ¿Ah? ¿Sí, muchachos? Yo al respecto ya advertí a mis hombres Ah, qué bueno Ya, muchas gracias Bueno, empecemos, pues ¿Escucharon, muchachos? Nada de andarse agarrando a cachetar con los leñadores Mire, discúlpelo a cachetar, pero eso se lo tienen que decir a ellos, no a nosotros Papá, mire, si ellos nos molestan, nosotros les vamos a pegar Oye, ustedes tienen que colaborar también, pues Ya saben, papá, déjenlos tranquilos Ya, ya, ya Oye, ¿qué le pasa a estos giles? Yo creo que estos desgraciados se están riendo de nosotros ¿De nosotros? Oye, chiquillo, ¿lo quieren que les enseñemos a hacer un cortafuego? No, compadre, estamos bien, muchas gracias Oye, cabros Lo primero que tenéis que aprender es a usar la bala Claro Así, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa a aquel lado? ¿No se creen que somos tontos? ¿Ah? Ya, bueno Si no quieres que les enseñemos, el problema es suyo Oye, mira, ¿oíste? ¡Mira! No, pues si no Así no No es que si no va a ser mi nita Oye, no sé que no te la vuelvo Oye, oye, oye ¡Déjate! ¡No se metan! ¡Tranquilo, cabrón! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! Las maletas al auto matente Bueno, doña Leonor, nos vemos en Santiago Y vaya bien en el viaje Trate de descansar aquí usted Ah, qué bueno que los encontré Quería despedirme Gustavo, cualquiera creería que nunca más en la vida Vamos a vernos Bueno, Gustavo, que te vaya muy bien con la gente de los Robles Muchas gracias Tenemos en contacto, mamá Supongo que se habrá despedido a su hermano Dame la chaqueta No, 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 no No, pues, don Ignacio Si su mamá sabe que se está tratando de levantarme Va a retar a mí A los dos A usted y a mí Ya, ya, ya Déjate de tratarme como niño de cinco años, ¿quiere? Permiso, venía a despedirme, Ignacio Hermanito, no te vayas Lo pasamos tan bien juntos Me alegraría tanto que volvieras a lanzarme un árbol encima No le encuentro la gracia Además, tú ya no estás en edad para seguir haciéndote el superhéroe Estoy muy bien, Cucho Ah, sí Seguro, apenas te puedes mover ahí Pero por lo menos tengo energía No como a otros Que se le ha inmovilizado el cerebro No empiezo con tu ironía No, no quiero quitarte más tiempo El avión se podría ir sin ti Ignacio No creas que porque yo me voy Tú vas a hacer lo que quieras aquí Hermano No sabía que eras adivino Esta vez Tú ganaste Haciéndote la víctima Pero escúchame Esto va a durar mucho más tiempo todavía No es porque sea mi hermano Pero es harto pesado Es una lástima que la actividad en conjunto no haya dado buenos resultados Si me permite, don Diego, con todo respeto, padre Yo creo que la culpa fue de su gente Sí, capitán, yo quiero pedirle disculpas Tengo muy claro que fue mi gente la que empezó el incidente Sí, sí, pero yo pienso que tiene que haber alguna solución No puede ser que cada vez que se junte la gente de la forestal con la gente del pueblo Se creen estos problemas Estoy absolutamente de acuerdo con usted, padre Felipe Y yo pienso que lo más importante es tratar de buscar otras actividades que no provoquen conflictos, ¿no? ¿Otras actividades? ¿Como cuáles? Por ejemplo, una comida de camaradería, alguna actividad deportiva El deporte, el deporte, claro El deporte le purifica el espíritu Es una muy buena actividad, ¿cierto? Perfecto, perfecto Entonces vamos a organizar algo que junte definitivamente a la gente de la forestal con ustedes Oye, Benny, te lo digo a ti en tu cara ahora Eres una bruta ¿Cómo dejaste que Agustín se fuera a Santiago con la Natalia? Me da lo mismo Ay Sí, porque Agustín tiene tantos problemas en la cabeza que yo... Supongo que no pensarán engañarme Oye, en todo caso, yo lo encuentro salvaje, salvaje que tú estés aquí conmigo Listo Isa Vamos a aprovechar muy bien el tiempo aquí en Los Robles Ay, sí, yo lo único que quiero es hacer cosas entretenidas Nos vamos a poner en campaña ¿Campaña de qué? Campaña Para conquistar a tu par Sanchez ¿Ya? Bruta, cállate Gracias, Mariano Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, muy bien, gracias ¿Quién nos trajo hoy día? Estofado Bien, pues permiso Guzmán Sí Una palabrita, por favor Sí, claro En privado, por supuesto Dígame Mire, don Agustín Meyer me preguntó si podía encargarle un trabajito muy especial Y quisiera saber si podemos contar con su colaboración y con la colaboración de sus hombres Muy confidencial Bueno, pero si se lo pidió don Agustín ¿Y de qué se trata? Por supuesto que sé quién eres ¿Tú eres la amiga de la Antonia? Sí ¿La que escribió el guión de la película? Sí Me siento Permiso Yo vine a hablar con usted por un asunto de trabajo No me digas que quieres que yo sea el protagonista de tu próxima película No De mi próxima novela ¿En serio? Sí Por supuesto que sí Mire, don Ignacio Yo no sé si será mucha patudez de mi parte Pero a mí me gustaría escribir acerca de su vida ¿Usted aceptaría? ¿De mi vida? Hola ¿Y tú? Quería verte Ah, ¿y cómo estuvo el almuerzo con la...? Janelle se llama ¿Lo pasaron bien? Sí Bueno, para Janelle somos solamente amigos Eres bien fresca ¿Quieres ir a dar una vuelta? ¿Varios? Quiero encontrarme con tu tío Agustín de Marcos No te preocupes, está en Santiago Por las mañanas con la luz del sol Enciende mi corazón Ahí está la farsa Aprovechemos que no hay nadie ¡Rápido! Vamos Nelson, Roberto Apúrense Supongo que nos van a tirar unas chabuchitas por esta casa Después hablamos de eso Amarra la obra ¡Vamos! 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 Ha sido un gusto conversar contigo, Adela Espero que vuelvas cuando quieras Tiene visita, Nachito Ah, Ignacio, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola, Adela Hola Me quedo esperando tu llamado, Adela Chao, que te haya bien Chao 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 Qué bueno verlo tan recuperado Ay, esto es gracias a la energía que me da la gente que me visita Ignacio, yo siento mucho lo que pasó La verdad es que me siento culpable por no haber evitado ese accidente ¿Sabes, Diego? Las cosas pasan porque tienen que pasar ¿Qué te parece si te quedas a almorzar conmigo? ¿Sabes que mi hermano y la Natalia se fueron a Santiago? Así que la casa ha recuperado su tranquilidad Me parece, me parece muy bien Perfecto, adelante, paso ¿Sabes qué? Aunque tú estés involucrado en todo este asunto Tengo que decirte que tú tienes un aura muy luminosa Gracias Adelante ¿Y? ¿Cómo les fue? Bien, Mariano, hicimos lo que nos pidió Supongo que no los vio nadie No, nadie, don Mariano Pero ahora Porque ahora nos olvidamos de este asunto, ¿de acuerdo? Bueno, pero y... Ah, Nelson No, no, si aquí le traje algo como agradecimiento por lo que hicieron Tranquilo, Mariano Nosotros hicimos lo que don Agustín nos pidió y teníamos que hacerlo nomás No, no, hombre Pero que no se lo juro Gracias, don Mariano Bueno, y cuando se lo ofrezca puede contar con nosotros Gracias, don Mariano Cualquier cosita nos avisa Lo voy a tener muy presente Mira, déjame preparar las falsas y nos vamos a almorzar, ¿ya? Ya, ¿te ayudan algo? No, esto es un trabajo solamente de hombres ¿Quieres machista? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa, Cristóbal? ¿Qué hizo esto? Las falsas están completamente rajadas Esto huele magníficamente bien Un rico plato para que mi niño se recupere pronto Ah, y ahí va a tener que hacer el doble de ejercicios Para eliminar el exceso de calorías que estoy ganando con todo esto Bueno, salud por su recuperación Salud Estas gomitas se ven deliciosas Es que esta mujer es una maravilla Y ahora el Teo le está enseñando a hacer cocina naturista Y está aprendiendo muy rápidamente Esa es otra de las cosas que me encanta de los robles, la comida Diego, dime ¿Has regresado a la fuente termal? No, no he tenido tiempo, pero cada vez que puedo voy A mí me pasa lo mismo Es que ese lugar me trae recuerdos, me trae nuevas esperanzas también Bueno, ojalá que en mi caso La leyenda se cumpla Ojalá Bueno, en tu caso también debería ser ¿No es cierto? No, no creo Lo mío con la Antonia terminó de... Con la Antonia Sandoval Nunca bebía lo dicho Diego ¿Te bañaste en la fuente con la Antonia Sandoval? Sí, sí, Ignacio Pero es un secreto Muchacho Entre tú y yo hay muchas cosas en común ¿Sí? ¿Por qué? Un día te lo contaré Salud Quedan completamente inutilizadas, Cristóbal Vamos a tener que suspender las bajas hasta que las reparemos Va a ser bien difícil que las reparemos ¿Tú crees que no tienen arreglo? No creo ¿Tú sabes cuánto cuesta un par de balsas como esa? Ya, Cristóbal, tranquilízate, pudo haber sido peor ¿Peor que eso? Sí, podrían haber tenido un accidente en el río Mira, la persona que hizo eso no pensó en un accidente, es demasiado burgo Yo creo que todo esto fue intencional, Gabriela Alonso, no creo que haya nadie tan estúpido para hacer algo así Obviamente están tratando de perjudicarme ¿Pero quién te puede querer perjudicar, Cristóbal? ¿Janet? ¿Sí? ¿Tiene listas las torrejitas de pepino, linda? Aquí las tengo listas Ay, qué regio Janet, ponnos las torrejitas in the next ¿En qué cuestión? In the neck In the neck Ah, el cuellito Psss, psss, psss Ay, qué rico, fresquito Señora, me espera un segundito que voy a ir a buscar otras torrejitas que tengo en el refrigerador más fresquita Deje, linda Vas a tener que ayudarnos porque el Tayo y el Nico van a venir a buscarnos en bote Pero su mamá y la señora Bernalte tienen para rato ahí Ah, no, vaya a tener que inventar algo porque mira, ya llegaron los moos Ya sé, espérenme aquí Señora, señorita Bernalte, les pongo torrejitas en los ojitos porque las patas de gallo son horribles Por supuesto, Janet, en los ojitos es muy importante Ya, quédense ahí, tranquilitas Ay, qué fresquita Ay, qué regio Listo Janet, sí, avísenos en media hora, no, 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 una hora, ya, una hora, una hora A un tipo como yo Tus manos languidas me hacen alucinar Tan interesante, tan ardiente como el sol Adelante ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, capitán Bien, cuéntenos, ¿cómo le fue con la gente en la forestal? Muy bien, muy bien, están muy interesados en las actividades Especialmente en el partido de fútbol Ah, sí, claro Bueno, hay que rogar a Dios que ese partido sea lo más pacífico y que no haya ningún tipo de agresión Ah, así va a ser, así va a ser Y las otras actividades Bueno, habría que afinar los últimos detalles para la comida de camaradería de esta noche Podemos contar con su restaurante, ¿verdad? Por supuesto, va a ser la comida más exquisita que nunca han probado Perfecto, perfecto Bueno, yo quería proponerles que para sellar este encuentro fraterno celebráramos una misa en la parroquia, ¿les parece? Sí, sí, muy bien, buena idea, padre Qué bueno, qué maravilla Ojalá que los voluntarios más jóvenes no pongan ningún problema para participar en las actividades No, 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 yo no creo, ellos no son recorosos en ningún caso Al contrario, yo creo que van a ser los más entusiastas dentro de las actividades No les puedo creer, nenita, por Dios No les estoy diciendo, si la moda de las antellinas ahora es ir a tomar el sol con el tirante del corpiño de los bikinis Totalmente es arrochado y casi se les ve todo Uy, pero no tienen mamá esas niñitas, digo yo Por eso ni siquiera se puede ir tranquila a la playa ¿Alguna otra cosita, nenita? Nada más Ya Me lo anota, por favor Ah, sí, claro En cuanto te iré la cuenta yo le vengo a pagar toda la cuenta Chaito, mi amor Hola, mi hijita Hola, mi hijita ¿Cómo están? Adela, te necesito aquí, mi amor Ay, no No, mamá ¿Cómo? Hoy día a la tarde le toca al Nico Sí, pero el Nico está siguiendo la esposa de tu papá Sí, pero yo tengo cosas muy importantes que hacer ¿Mamá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se puede saber dónde andabas tú? Sí, claro En la casa de Ignacio Meyer ¿De Ignacio Meyer? No, no te quiero ver metida en protestas y esas cosas raras, por favor No, no, no No Ah Mire, yo estaba en la casa de Ignacio Meyer Porque yo voy a escribir una novela acerca de la historia de su vida ¿Una? Sí Ah, ¿ustedes saben que me podría dar a mí algún tipo de información acerca del pasado de la vida de Ignacio Meyer a aquelos Robles? Pregúntale a la Gelga Azul A la señora Gelga Yo creo que ella te puede dar una información que tú no te imaginas de Ignacio Ay, cacho, ya me estoy aburriendo acá en los Robles Ay, sí Qué lata, que sigan los días nublados Sí, podría haber un solar y un polomero Eso, toda la razón ¿Sabes lo que les va a pasar por vanidosas? Que como los 30 años por ahí van a estar más arrugadas que una pasta Bien dicho, Anita Anita, córtala con el cuento de los rayos de la Violeta Yo no encuentro todas las vasas Sí, vengan a ver Hola, papi ¿Qué están haciendo aquí arriba? Hola, mi hija ¿Qué pasa, Rodrino? ¿Cómo que qué pasa? ¿Cuántas veces les he dicho que no me gusta que haya gente aquí arriba del vapor? Papi, se hable Ya, ya, usted y Carolina mejor se queda callada Ustedes dos deberían dar el ejemplo Pero si estábamos conversando nada más, padrino Ustedes no se han aparecido en todo el día por el cuartel ¿Una emergencia? ¿Emergencia? ¿Qué? ¿Iresponsabilidad? Mañana tenemos un partido de fútbol ¡Bien! Entre los miembros de la compañía de bomberos de los Robles Y los de la Forestal Men ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo vamos a jugar fútbol con esos giles, capitán? ¿Acaso se le olvidó lo que pasó en el bosque la otra vez? Justamente, pues Se trata de un partido amistoso Y ustedes, como miembros de la compañía de bomberos de los Robles Tienen que participar ¿Y cómo quieres que esté, Antonia, después de lo que le hicieron a las balsas de Cristóbal? No sé, me imagino, pero Primero tienen que hacer la denuncia Y tampoco tienen que estar tan seguros de que fueron los de la Forestal Antonia, ¿y quién crees tú que pueden hacer? Bueno, es que por lo mismo, no pueden ser tan tontos de hacer algo así Porque son los primeros sospechosos, pues Antonia Cuídate mucho No confíes tanto, yo no quiero que te pase nada malo No me va a pasar nada Además, tú me vas a cuidar siempre, ¿cierto? Siempre Espero que la estrategia de Gustavo resulte Va a resultar, Gustavo es un excelente profesional Tiene mucha confianza en él Ha demostrado que es bueno Que está su prueba de fuego Agustín Gustavo no tiene por qué demostrarle nada a nadie Sí, es un tipo afortunado, debo reconocer ¿Por qué dices eso? Que nunca te había visto defender a nadie de la empresa como lo estaba haciendo con él No lo estoy defendiendo A mí lo único que me importa es que haga su trabajo bien Que no solucione el problemita Y no roble Si no, su permanencia en la empresa no tiene ningún sentido ¿No te parece? Permiso ¿Puedo hablar contigo un minuto? Sí Claro Acabo de encontrar mis falsas destrozadas Pero ¿Quién podría hacer una cosa con él? No sé Pero creo que tiene que haber sido gente de la fuerza del mayor ¡Aquí en mi ventana Y la llosa del amor Quienando de ternura Esta tierra bajo el sol Escucha por favor La tierra pide amor Escucha por favor El verde es su color ¡A la llosa del amor!